Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal Todavía estoy investigando las cámaras, a ver cómo se ve mejor, cómo se ve peor Cómo se ven los colores Eso es un proceso de adaptación por el que estamos pasando Como ven en el título del video, hoy les traigo un video diferente Hoy vamos a estar hablando de qué hay en mi mochila Esto es una serie de videos que he visto que hace Vogue Como qué hay en mi cartera, qué hay en mi bolso Yo uso carteras obviamente para salir, pero mami Si yo te hago a ti un video de qué hay en mi bolso ¿Por dónde tú me das a mí? Explícame ¿Por dónde tú me das a mí? Espérate ¿Por dónde me vas a dar? Vaya oído Que lo que hay dentro de la cartera es el asa de la cartera Explícame Ya, se lo cae en mi bolso Dije, niña, tienes que ser real Tú usas, no se cierra De contra que ella Ya me tiene llena de odio porque no cabe nada Que ella no se quiere cerrar Dije, vamos a ser realistas Tú, Adrián, sí usas bolso cuando sales Pero obviamente no es un bolso que tú uses a diario Y en esos videos las famosas usan bolsos Obviamente que usan a diario Entonces decidí hacerlo con mi mochila El que me conoce sabe que yo siempre cargo con mi mochilita Y ya está hasta aquí Y no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete Todos los videos están geniales Todos los videos están súper divertidos Así que suscríbete al canal Dele like Comenta que todo eso, como tú sabes Me ayuda muchísimo Y ahora sí, pónganse cómodos Que vamos a empezar Aquí yo tengo mi mochilita Déjenme que tengo unas cositas que saqué Porque obviamente las estaba usando ahora mismo Yo creo que no me falta nada por guardar en la mochila Así que ya la tengo aquí cerradita Vamos a empezar por la mochila La mochila es una Nike Creo que este modelo salió en el año 2000 antes de Cristo Es un modelo viejo Obviamente ustedes saben que aquí en Cuba las cosas llegan atrasadas Yo adoro las mochilas A ver, obviamente me encantan los bolsos y las carteras para salir Pero esto es más funcional para mí Porque yo de diario cuando yo voy al parque a subir los videos A donde yo vaya así que no estoy trabajando O que no estoy en modo postureo Voy con mi mochila En serio, ya frejo Esto vendría siendo como del 2020 por ahí Un amigo me la compró hace un año ya O sea, él viaja Entonces le di el dinero para que se lo llevara Me compró la mochila Porque si no es imposible Esto me costó como 40 euros Una cosa así Y aquí te la venden en la tienda De los hoteles Y 80 dólares Cosas así El doble del precio de lo que en realidad cuesta en otros países Pero bueno Ustedes saben como son las cosas aquí La mochila está buenísima Me encantó Porque aquí tiene el bolsillo para el pomito Que ahí yo no aguanto ningún pomo Porque me lo roban mami En la guapa, en el carro, caminando Hasta en tu casa te lo roban Aquí andan los ninjas acabando Y bueno, en este bolsillito lo que tengo es Un gel de mano Un desinfectante para manos Que es de orégano Lo que te mete esto De orégano Que parece que te hiciste una limpieza de santería Y tienes una mano ahí para arriba Que para qué Huele a orégano Súper fuerte Pero bueno Lo utilizo muchísimo Y me deja las manos así fresquitas Incluso como Como entoladas No sé Por aquí veo también Un papelito que es basura Y adelante tiene este bolsillito Que aquí Fíjense todo lo que tengo Una java Yo siempre tengo una java Porque yo paso por una dulcería Y me compro unos cangrejitos Una tartaleta Unas donas Y las traigo para la casa Así Yo tengo estipulado Que cada vez que paso por esa dulcería Me tengo que gastar 100 o 200 pesos en dulces Como esté ese día Depende Es que como yo no salgo de mi casa A veces salgo Un día a la semana Trato de ese día Aunque sea Darme ese gustico con los dulces No sé Porque yo no fumo No tomo Algún vicio tengo que tener Por aquí tengo un caramelito Que Este caramelo Se lo regaló Raúl A Bimma Spinn Cuando El matrimonio de ellos Hace no sé cuántos siglos Ya está para botarlo Por acá tengo el dinerito De la guagua 5 pesos cubanos Ahora los 5 pesos En moneda son así Uno de 3 Que es del Che Y uno de 1 peso Esto me alcanza Para 2 pasajes En la guagua Y el de 5 Me alcanza para 2 pasajes Y nada Porque el pasaje En la guagua Vale 2 pesos Y sí mi amor Yo cojo guagua Porque es que ya ni en carro Tú dices Ay voy a coger un carro Para otro lado Imposible Paras a coger el carro Y no hay carro Ya nadie quiere coger el carro Pero además que los carros El otro día me cobraron Por 2 paradas Que es 1 kilómetro 50 pesos Que vendría siendo Como 2 dólares Por 1 kilómetro Yo no sé cómo están Los carros allá Pero bueno Antes eso costaba 10 pesos Luego lo subieron A 20 Eso me costaría A mí 5 pesos Antes de toda Esta reestructuración Y todas esas cosas Después Lo subieron A 20 pesos Y ahora 50 pesos En serio Todo está al extremo Ya en ese bolsillito No tengo más nada Ya la mochila No tiene más bolsillos Y ahora vamos Al bolsillo grande Lo primero que me encuentro aquí Que siempre tengo Es este cablerillo Que sí Lo sé Es tremendo reguero Tremenda cochina Pero yo no puedo salir Sin mis cables Y el cargador Que no lo tenía en la mochila Lo tenía aquí arriba Porque estoy cargando El aro de luz Ahora mismo Esto Yo lo llevo conmigo A todos lados Siempre trato de tenerlo cargado Porque en primera Cuando estoy en la calle Lo peor que me puede pasar a mí Es que yo me quede sin batería No Esa es la perdición Para mí Entonces siempre trato De tenerlo cargado Al 100% Cuando Yo primero cargo mis teléfonos Luego los audífonos Y por último El cargado portátil Aquí cuando estoy en la casa Porque siempre que estoy en la calle Esto tiene que estar al máximo Me cargue el celular Hasta el 100% O sea Desde 0 a 100 Como 3 o 4 veces Entonces Es súper bueno Estos tres cables Son obviamente Para cargar los teléfonos Y es El cable del Xiaomi El cable del iPhone Y el cable de cargar El cargador portátil Porque si se me queda sin batería Por ahí Ponelo cargar en cualquier casa No sé En cualquier lado que yo esté Otra cosa que siempre tengo Son Mis dos Ay Yo me mando de las luces Los dos teléfonos Este es el Xiaomi Que es con el que yo grababa Antes Con el que Voy a seguir grabando Depende de como sean los videos Porque policía de la moda Si lo tengo que grabar con esto Porque es muy largo Duran demasiado los videos Entonces Yo no puedo subir un video De cinco días Ya se lo expliqué ya En otro video Pero bueno Es tremenda locura En fin Este teléfono es el que tengo Hace como dos años Es súper bueno Es un Xiaomi Mi 9 SE Es espectacular Me encanta Muy bueno para conectarse Muy todo Pero La semana pasada Tuvo un percance Pequeñito Bueno grande Que no me reproducía videos Como que se bloqueó así Se volvió loco No podía hacer llamadas No se escuchaba nada Yo dije Ya ahora sí Tengo que usar el iPhone 100% Solo el iPhone Porque yo no puedo dejar De hacer videos Pero bueno Estoy grabando con el iPhone Que es el otro teléfono Y ustedes dirán Para que tienes dos teléfonos Agroplásticos Con dos teléfonos Haciéndote la celebridad No mi amor A ver A mi me gusta tener dos teléfonos Porque yo soy el tipo de persona Que siempre está grabando muchos videos Siempre tengo muchos videos En el teléfono Y cuando se me acaba Y cuando se me acaba el espacio Y cuando se me acaba el espacio En este teléfono Tengo el otro con espacio Puedo ir grabando de los dos Por ejemplo Con este ya les expliqué Que grabo videos Con menos calidad Que se llevan menos Obviamente Y es más fácil subirlo Debido a La conexión de mi país Pero con el iPhone Puedo grabar videos más cortos Que tienen más calidad Entonces Caballero yo me dedico A las redes sociales Es normal que yo tenga dos teléfonos La mochila viene Con este bolsillo Incluido Que lo puedes poner aquí O colgarlo Aquí afuera Para que vaya colgando Pero no me parece Mi amor Yo no puedo tener esto Con nada afuera Es que el bolsillo Solo me lo roban ¿Me entiendes? Entonces Lo voy a tener Con cosas No me digas Entonces Lo colgué En la plequita Que tiene Para ponerlo dentro Y de paso Le metí Este también Que bueno En este pequeñito Lo que tengo Déjenme enseñarles Aquí lo que guardo Siempre son Los audífonos Para tenerlos A la mano Esto a mi No me puede faltar Yo soy una persona Que siempre estoy Escuchando música A las 24 horas del día Estoy en mi casa Y estoy escuchando música Además de que los AirPods Con el iPhone Eso es lo mejor Que hay Una combinación Dinámica Explosiva Me encanta Como se escucha Los utilizo para grabar Cuando estoy en la calle Haciendo una historia No sé En un live Que no Muchos lives Pero bueno Algún blog Cosas así Entonces me sirven Como micrófono Para no tener que estar Llevándome los micrófonos Por ejemplo Yo cuando estoy escribiendo Mis canciones Que he escrito bastantes Estoy loco Por comenzar a grabar Para empezar a crear Contenido musical Nuevamente Cuando estoy escribiendo Mis canciones Yo las voy escribiendo En el blog de notas Y luego en el audio Voy practicando Y grabando Como se escucharía Y todas esas cosas Entonces Para eso Tengo Los audífonos también Entonces En este bolsillito Que es el más largo Aquí si guardo Un poquito de cosas Caber Yo soy una persona Que siempre estoy tratando De que no me falte nada Yo prefiero precaver Que lamentar Bueno En este bolsillito Tengo Un chupa chupa Un chupa chup Sí Siempre trato de tener Una golosina Un caramelito Un bálsamo labial Y van a ver Y van a ver Y van a ver que tengo Bastantes productos Así para labios Porque me encanta Este bálsamo Lo tengo Porque es más sencillo Es como Quiero solamente Tener los labios hidratados Este te aplica Un poquito de color Un poquitico de nada Pero bueno Es como cuando Quiero tener los labios hidratados Pero que no se note mucho Una cosa muy Más natural No estoy como Para estar con gloss Ni nada de eso Un hilo dental Cabero kit Este es mi pequeño kit Como para Aseo No sé Una cosa así Unos chicles Estos son de los wrigglies Y son De fresa Tengo algunos aquí De fresa Y de melón Me encanta Yo no disfruto mucho la menta Yo sé que es muy buena Muy fresca No sé qué Pero a mí no me gusta mucho la menta O sea Si tengo un chicle de menta Me lo como Pero no es que lo disfruten Entonces estos Para mí que son De melón y de fresa Una joya mi amor Este es un gloss Que es el de Lawless Forget the filler Es un lip plumping gloss O sea Un gloss de eso Que te levanta los labios Y es para cuando Quiero sentirme Un poco más Como Sexy Como cuando quiero Llevar un gloss Me siento más Digo más maquillada Más perra Y no es lo mismo Que un bálsamo ¿Entiendes? Un bálsamo es como Hidratación Y un poquitico de brillo Esto es como Brillo al máximo Que lo llevo Para no llevar El que tengo aquí De Dragon Beauty Que es como El amor de mi vida Este que viene siendo Mi gloss favorito Que me lo voy a comprar 50.000 veces más Cuando se me acabe Pero no me gusta Sacarlo a todos lados ¿Entiendes? Que me gusta hacerlo Como algo más exclusivo De las salidas Yo me turno los gloss Este paquetico de De toallitas Para una urgencia Nadie sabe Ustedes saben Que me ocurren Muchas cosas en la calle Relacionadas con productos Con productos Me refiero a caca Vamos a recapitular Porque Como diría un duraquito Volver a ver un video Es como volverlo a ver Ay buenas tardes Para ustedes Porque para mi no lo son Iba saliendo yo De mi casa Y iba como A una cuadra de distancia Y de repente Por poco Llego 200 kilómetros De distancia Del resbalón Que me eché Cuéntame algo Eso Es mierda Mierda mi amor El perro plastón Que yo pisé Que yo por poco me ahogó Porque Casi como llegué aquí arriba Metí el pie completo Ay Dios mío Eso no es dinero No Es que me voy a hacer millonario Mañana Ahora esos tenis Yo los tengo que dejar Ay que ha En fin Que esos tenis Se queden aquí En el patio tirados Porque yo hasta ahora No me voy a poner A lavar esos zapatos Porque yo tengo que resolver Mis gestiones Y yo me iba corriendo De la casa ¿Me entiendes? Yo sé que ahora Tengo que ponerme Otros zapatos Para yo resolver Ay no Que va Acabo de volver a pasar Por ahí Y era un pañal Ay que asco Pero es que eso no era un bebé Eso era un dinosaurio La cantidad De 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 y ustedes dirán, ¿para qué tú llevas condones en la mochila? Mi amor, tú tienes que llevar un condón guardado dentro de él, si es necesario. Donde quiera tú tienes que tener un condón. Tú tienes que... ¡Ay! Un condón. ¡Ay! Un condón. ¡Ay! Otro condón. ¿Ves? Tienes que ser así porque tú no sabes lo que se te va a presentar. Vas con tu novio por ahí a comer, no sé, en el restaurante, y sales del restaurante y están en el carro montado, suponiendo que tu novio tenga carro y te diga, ven, aquí mismo. Entonces no puedes salir embarazada, mi amor. ¿Qué pasa si tú estás en una fiesta? Y de repente sale un muchacho lindo y no te puedes contener, y tú dices, el amor de mi vida, no puedo, ¿qué va? ¡Ay! No tengo condón, no puedo tener relaciones contigo. No, así mismo. Espérate. Yo sí tengo un condón. Coge. ¿Ves? No te puede pasar, porque hay que protegerse que la calle está muy mala. Además que tú no puedes estar jugando con cualquier así, sin condón, ¿qué te pasa? Con China. Como toda perroski que soy, aquí tengo una toallita de eroski para... para limpiar los cristales de los espejuelos. Ustedes saben que yo uso espejuelos, los de espejuelos no los he mencionado porque siempre los tengo puestos. Déjame enseñarles. Se me había olvidado decirles, el bálsamo también lo tengo por si, no sé, me quedo en casa de alguien, en casa de alguna amistad, o dormir, no sé. El bálsamo siempre es para dormir, definitivamente. Yo no lo puedo acostar sin tener bálsamo. Ustedes saben, tengo como 10 o 15 pomitos ya ahí guardados porque me encantan, los uso mucho y siempre tengo uno así en cada cartera, en cada bolsito, no puedo salir sin bálsamo. Este es un tratamiento de Pure que me encanta, es divino, hermoso. Vean la tapita que rara, que diferente. Ahora ya terminamos con los bolsitos, vamos a pasar a la parte de adentro de la mochila. Y bueno, lo primero que veo, mi pomo de agua, que no me puede faltar, mi amor. Yo saco agua a todos lados porque es una perra que se mantiene hidratada. Una perra que toma agua es una perra que no tiene gima agua. O sea, una perra que a nadie se le parece. Así que mi amor, toma agua, hidrátate y mantente producida. Mi sombrilla no puede faltar, yo no puedo estar mojado por ahí. Pero esto no es por la lluvia. A mí me encanta la lluvia, si me tengo que mojar me mojo. Pero lo que no puedo es coger sol. El sol de Cuba está demasiado fuerte, además del calor que hay. Y muy de caminar, a mí me gusta mucho caminar. Entonces siempre tengo mi sombrillita por ahí para si salgo, cubrirme y protegerme. Mis toallitas húmedas que no pueden faltar, estas son de Nivea. Son divinas, espectaculares, son para el rostro. Incluso se pueden usar para desmaquillarse. Pero las tengo aquí por si ocurre alguna gestión importante. Si tengo que utilizarlas excedidamente, corriendo así a lo que... Necesito una toallita. Para poder estar más higiénico, ¿entiendes? Mi estuchito de Shein, sí mi amor, Shein, con mis gafas. Además que tengo de usar todos los días, de andar, de que voy a casa de alguien y me da la gana de ponerme gafas. Y me pongo estas así, todas divinas. Estas costaron como 4 dólares. Están hermosas, son de Shein. Ya lo dije, me encantan. Y vienen en el estuchito con su trapito y todo. A mí me encantan las gafas. Tengo muchas gafas ahí. Incluso hace poco me puse estas, que son las que me mandan la lodura, que vienen siendo mis favoritas. Las tengo ahí para salir. Yo lo que separo mucho las cosas de salir y de andar. Por ejemplo, estas ahora son de andar, de como el día a día. A lo mejor lo puedo usar para salir, obviamente, porque no es que esto ya me lo puse para andar y no lo voy a usar para salir. No es lo mismo que una prenda de ropa que es más serio, se nota mucho más. Pero bueno, estas gafas ya son como las de, no sé, andar. A no ser que me pegue mucho con un outfit de salir y ahí sí me las pongo. A este le tengo muchísimo cariño porque me lo regaló una de ustedes. Es de la marca Kate Spade New York. Y bueno, está hermoso. Me encanta. Ay, nunca he usado este zipper. Está nuevecito. Y bueno, es un monedero básico. Bueno, de básico no tiene nada, mi amor, porque esto no es básico. Esto es perro, un monedero de perra. Miren los billetes, es de Cuba. Este es de 200. Ya para los que no viven aquí o no sé, los que no sean cubanos, no es que estoy especulando porque aquí lo que hay son 40 dólares. Por favor. Este es el de 1000. Ubíquense, aquí tengo 10 dólares ahora mismo. Antes eran 40 dólares, ahora son 10. Aquí tengo mis tarjetas, el carnet, que miren el carnet, qué diferente, Dios mío. Se nota que soy yo. Mi tarjeta de Pink, de Victoria's Secret, de cuando yo quiero así voy a la tienda y compro algo. Y ya, aquí tengo algunas tarjetas, no sé, algunos papeles, un poco más de dinero por si acaso. A ver, también es que lo empecé a usar hace como un mes, diría yo. Porque lo estaba guardando para, no sé, alguna ocasión especial, algo así, pero al final dije, usa las cosas. Tú no sabes lo que te va a pasar. Las cosas son para usarlas. Basta. Eso te lo regalaron, fue un regalo. Y yo le tengo tremendo cariño porque me lo regaló Olivia, ya lo dije a una de ustedes, y me encanta. Aquí tengo este bolsito que es en el que guardo mis pastillas. Yo soy súper alérgico al cambio de tiempo, a todo esto que llueve, que descampa, que llueve, que está el sol. Eso me pone mal a mí en las noches. Estoy todo el tiempo como con la garganta así. Estas son unas rotadinas que me facilitan. Este otro bolsito, ustedes dirán, como esta niña tiene cosas en esa mochila caballero, y yo con mi mochila es cargada. Porque es mejor para caber que lamentar. Este es un bolsito de Ipsy también, que me encanta, miren qué lindo. Y es un pequeño kit de maquillaje. Es como, para si estoy en casa de alguien, no sé, de repente me dice, ay, vamos a salir. O estoy, no sé, por la calle y tengo una amistad que dice, vamos a vernos para un café. Y es alguien que no sea importante. Vaya, no, no por eso. Sino un momento en que estoy en casa de alguien y no tengo nada de maquillaje, no tengo nada para maquillarme. Pero aún así quiero estar diva, quiero tener aquí todo hecho. Y bueno, aquí tengo esta paletica pequeña de Tres Luzes Beauty, de la marca de Becky G, que me encanta. Esta paleta está hermosa, es una paleta básica, pero bueno, tengo estos tres colores que me hago una sombra nude, algo sencillo y es mejor que nada. El rímel, no tengo pestañas postizas porque esto es para hacer un look como sencillo. Bronceador chiquitico de viaje. Este blush, que es muy, ya lo han visto bastante en el canal, me encanta porque sirve para los labios y para las mejillas. Esto es un primer para sombras, pero yo a veces lo utilizo para el rostro completo, me aplico cuatro goticas, lo distribuyo y tiene buena cobertura. Entonces me actúa como, no una base porque no es tan guau como una base, pero es como para esos días en que no quiero maquillarme muchísimo. Ya les digo, esto es una rutina súper sencilla, súper básica. Y bueno, aquí también tengo el lápiz de las cejas, este es de Wet n Wild. No es mi favorito porque no es muy finito, pero está divino, me encanta. Ya les digo, cosas naturales, no son unas cejas, wow. Este es uno de mis labiales más de favorito. Ya tengo gloss en el otro bolsito, así que si quiero combinarlo puedo hacerlo. Un corrector pequeñito por si quiere un poco más de cobertura, este de Tarte que me viene espectacular. Y una brocha para el blush. Otra cosa que tengo es este bolvito compacto que está roto, pero bueno, yo le doy ahí, ya le está en su muerte. Pero lo tengo para sellar el corrector y esos bolvitos en crema que tengo ahí. Yo le doy mucho así, bastante Lo doy raspando Y la brocha se empapa y me sella súper bien Tengo bastantes cosas en la mochila Lo sé, y es verdad No es que llene la mochila para hacer el video Por acá tengo este perfume de Perry Ellis El 18 Que se llama Orchid Me encanta, este perfume me lo regaló Mi mejor amiga Mi hermana, mi mujer, mi todo Y está hermoso Ella ni siquiera lo había olido, ella no sabe Lo que ella me regaló a mí Porque ella dijo Ay, tengo un perfume ahí Te lo voy a mandar No sé qué Ella no sabe Lo que ella me mandó El perfume está divino Lo tengo en la caja Para protegerlo Además, los perfumes Tengo entendido Que se guardan en lugares oscuros Yo no era muy de perfumes Realmente Yo solo tenía Colones de Victoria's Secret Cosas así El Euphoria de Calvin Klein Que era uno que usaba Pero no es que era Mi favorito Ni nada Eso era simplemente Porque me lo había regalado A mamá y ya Entonces He comenzado a usar perfumes Por ejemplo Este de Cloud De Ariana Grande Me encanta Es mi favorito Tengo la colonia De Ariana Grande Por allá también Que la adoro Todos los perfumes de Ariana Son como Heaven Para mí Otra colonia Victoria's Secret Este Que ya les digo Me encanta Es más Me voy a echar un toque ahora Porque ¿Por qué no? Me encanta Porque primeramente Se llama Orquídea Es morado Huele específicamente Así como Muy floral Muy dulce Muy orquídea Y mi abuela Solía cultivar orquídeas Aquí en la casa De hecho Hay muchas orquídeas En mi casa Moradas Atigradas Miniaturas Entonces Las orquídeas me recuerdan A mi abuela Sobre todo En las moradas Y este perfume Como es morado Sí me da toda esa vibra De la orquídea morada Y cuando lo tengo Por alguna razón Siento como que Mi abuela está conmigo No sé Es una cosa Es una cosa rara Mística Y me encanta No sé por qué De hecho Cada vez que tengo Algo importante Algo serio Me lo echo Y ya les digo Siento que me está acompañando Y otra razón Por la que me gusta Es que Una vez Una amiga lo dolió Y dijo Ay Hay olor a puta Aquí Como azorra Mujer Cachonda Así Mujer sexy Y yo era como Me dolió Y me dijo Eres tú Eres tú O sea No quería decirte nada Pero Quien si no Va a tener El olor a puta Mi amor El olor a perra Hazme el favor Entonces eso Como El perfume está bueno Por aquí tengo también Un Esto lo eché Hace como Una semana No he dejado De usarlo Todos los días Es el protector solar De Aveeno Positively Mineral Sensitive Skin Sunscreen Es de 50% Factor de Protección Uy Factor de protección Solar Del 50% Yo uso mucho Protector solar Con mis tatuajes Porque soy súper blanquito Además ponerme 10 minutos al sol Ya estoy ya Súper bronceado Súper quemado ¿Se acuerdan del portaminas Que les había dicho Que lo tenía ahí Por una razón? Bueno Este portaminas está Lleno de minas Por dentro Así que No se preocupen Y bueno Esta es mi agendita Hermosa Que dice Notes Esto me lo regaló Mi hermana Está divina Me encanta Es muy yo Con esta textura Mármol Muy perra Muy fancy Aquí tengo Todas las cosas Importantes De mi vida La tengo Desde el 2020 Ahí tengo 2020 Summer Y bueno Aquí tengo ideas De videos Fotos que me quiero hacer Colaboraciones Envíos que me faltan Por llegar Yo soy el tipo De persona Que lo organiza Todo detalladamente Entonces tengo aquí Entrevistas Que voy a hacer Planes futuros Deseos Tutoriales De maquillaje Que tengo que hacer Todos los tipos De videos Y cosas así Es muy personal Esta agenda Es como Lo más privado Que yo tengo Más privado Que las notas De mi teléfono Bueno Más privado Que mi teléfono No porque mi teléfono Es lo más privado Que hay Pero aquí tengo Muchas cosas Mis planes futuros Ideas que tengo Esta agenda No se me puede perder La llevo conmigo A todos lados Siempre la estoy cuidando Porque ya les digo Tengo todo muy organizadito Aquí Aunque las notas De mi teléfono Tengo cosas muy parecidas Porque tengo Mis canciones escritas Muchas entrevistas Y muchas ideas De videos también Entonces Como que entre las notas De mi teléfono Y esta agenda Está organizada Toda mi vida Nasabuco nuevos Para si voy a algún lugar En que hay que usarlos Aquí ya lo quitaron Obviamente Pero Tienes que usarlo En alguna consulta médica No sé Si vas a algún Algún lugar En que te lo pidan usar Y nada Por si acaso Tengo siempre Nasabuco Porque si voy a Con una guagua O un carro O un taxi Que estén más personas dentro Yo me pongo Nasabuco La mascarilla Aquí decimos Nasabuco O los duraquitos Que dicen Nasabuco Pero bueno Ya no es como Que los podemos educar Porque llevan dos años Diciendo Nasabuco Entonces imagina Aquí lo que tengo Es como Una especie de protección Unas piedrecitas Unos caramelos Un collar Cosas para protegerme Cosas que yo siento Que es como Un amuleto Que me protege De las malas vistas De los malos deseos De los malos todos Y nada Siempre va conmigo En mi mochila Ahí Protegiéndome Cubriéndome Las espaldas Y yo súper feliz Y de verdad Que me siento Más tranquilo con eso A ver No es que tenga que llevarlo Conmigo a todos lados Pero Como que me siento Más protegido Si lo tengo Yo creo que no me quedó Nada así De lo que yo tengo En la mochila Por mostrarles Y bueno Hasta aquí el video de hoy Chicos Espero que les haya gustado Este Que hay en mi mochila Que se hayan entretenido Que hayan chismeado Muy poco Y cuéntame tú ¿Qué cosas raras llevas En tu mochila? Yo no suelo llevar Nada raro Supongo Cuéntame tú Si llevas algo raro No sé Algún chisme Alguna Novedad No olviden suscribirse al canal Darle like al video Comentar Seguidme en mis redes sociales Y no olviden que videos nuevos En este canal Todos los lunes, miércoles Y sábados A las 5 de la tarde A no ser que En cada domingo No sé De repente ha sido un domingo Que tengo ganas De ponerles un video Dejado un pequeñito Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Los quiero muchísimo Bye Bye